¡Hola chicas! Hoy os traemos un vídeo de la colección de labiales Wet n Wild y el modelo es Megalaz. Os vamos enseñando, ¿no? Del más claro y todo el más oscuro. Todos son mates, tienen muchísimo, muchísimo aguante y los podéis encontrar en Primora 2,99. Si os lleváis 3, os hacen el 3x2, así que os saldrían a 2€ más o menos cada uno. Merece la pena porque la verdad es que tiene muy, muy buena relación calidad-precio. Pues empezamos, como veis, lo que hay en base es un poco guarrete porque suele enrosarse cuando lo sacas y lo metes, pero bueno, se le pasa un papelito por dentro y se queda bien. Pues empieza Isma que os voy a enseñar este que es el... Pinker Bell. Pinker Bell. Pinker Bell es un rosa. Vale, aquí lo veis. Así, bastante chulo. Y os enseñamos cómo quedan. Cubren muchísimo prácticamente en dos pasadas. Este sería, enseñálo Isma. Y aguantan también muchísimo, muchísimo tiempo. Es muy, muy raro que se caigan. No aguantan comida, bebida, de todo, que no se caen. ¿A ti te gustan Isma? Sí. A mí a Isma le encantan, sobre todo los tonos potentos. Como el que tengo ahora. Como el que tiene ahora, que ahora dice cuál es. Este sería otro, este es In The Flesh. Es también un marrón nude, bastante chulo. Aquí está. Os enseñamos también cómo queda. Ahí. Sería el de abajo. Enfoca bien. Oye, más cerca. Así. Este sería. Ahí lo dejamos. El siguiente este que se llama... Juice P. Juice P. Que es como un melocotón clarito. Este. Vamos a ver cómo queda. Menos más que el ayudante tiene un brazo grande. Sí. A ver, enfoca bien. Es este el tercero. Este sería el tercero. Este de aquí abajo. También muy chulo. Ahora, este que es un rosa, pero bastante cogido. Tira un poquito también a borgoña. Que es Cherry Picking. Este. Te lo enseño. Y vamos a verlo en el brazo de Inma. Vamos a ponerlo, vamos a ver por aquí. Ese sería el color. Es el cuarto. Este que ya hay. Vale. Este sería. El cuarto. Vale. Ahora, este que sería. ¿Lo quito? Sí, quítate lo mientras. Es Mocking Hopping. Que si no recuerdo mal, no. Este. Es también un rosa, ¿vale? No es ni rosa fusia, ni rosa oscura. Una cosa intermedia. Sería este. Y ahora os lo enseño. Que se está preparando el brazo de nuevo. Ahí. Ahí se sería. Ese es Mocking Hopping. ¿Está bien? Ahí. Este que es el que llevo yo ahora mismo. Se llama Don Blimpin. Como veis, sí es un rosa fusia. Bastante chulo también. Este sería el tono. Y aquí os lo enseña Inma. Este también le gusta ella bastante. ¿Es Inma? Sí. Y a ella también. A mí también, claro. Este sería el de abajo. Este. Segundo. Es un rosa, pero un poco más clarito que el otro. Ahora los rojos. Rojos tenemos dos. Este es un poco más claro. Que es Red Velvet. También muy chulo. Vale, sí. Para cualquier cosa que queramos, labios rojos que aguanten. Va genial. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. El tercero. ¿Se ve bien? El tercero sería Red Velvet. Ese. Ahí. Y luego el otro que es un poco más oscuro, que es el que lleva ella, ahora mismo es Morrito, es Spotlight Red. Que es un rojo, pero un poco más apagado. Sería este. Sería este. Y os lo enseñamos también. ¿Ve? El cuarto. El cuarto. Vale. Este sería, yo creo, tirando un poco parecido, parecido al Rubibú de MAC. Luego tenemos estos, que son los más oscuros de la colección. Este es muy, muy famoso, el Sugar Plum Fairy, que es un morado o berenjena, que es un clon total del Rebel de MAC. Os enseñamos ahora cómo queda también, que es muy, muy chulo, sobre todo para el invierno y el otoño, que era súper chulo. Ahora lo pinta. Ahí. Ese sería el color. Como veis, es un morado potente. Ahí. Y luego este, que es Cherry Bomb, que es también clon del Rebel de MAC. Sería este, que también es un marrón bastante oscuro, pero también yo lo toqué como rojo. Os lo enseñamos. Ahí sería. Ese. Ese de ahí sería. Este, Cherry Bomb y Sugar Plum Fairy. Ahí. Ahí se ve mejor. Vale. Pues esta es nuestra colección de momentos. De estos, la verdad, faltan pocos colores. Lo que hemos enseñado, prácticamente los tenemos todos. Esperemos que os haya gustado el vídeo. Y aquí os dejo el consejo de mi amiga Isma, que siempre dice... Que le deis muchos deditos arriba. Y si os gusta el canal, suscribirse en el botón también donde pone suscribir. Pues esperamos que os haya gustado el vídeo y os esperamos en el próximo. Un besito. Hasta el próximo. Chau. Chau. No. Gracias.